Se llama Ajax, es miembro de la Guardia Civil y hoy es su gran día. Es el primer animal que ha sido recibido en una audiencia por el rey. El motivo, su actuación en la localización de un artefacto explosivo perteneciente a ETA en Palmanova, Mallorca. Azaña que le ha valido también una condecoración. Don Juan Carlos ha elogiado su buen estado. Ajax tiene 13 años, unos 90 en un ser humano, y se encuentra en plena forma. Aunque al veterano le pesan las caderas, por la edad, dice su guía. El gran mérito de Ajax tuvo lugar en el año 2009, justo después de que una bomba lapa en un coche patrulla matara a dos agentes de la Guardia Civil. Fueron las últimas víctimas de la banda terrorista en suelo español. Ajax, miembro del grupo de explosivos del Servicio de Seguridad del Rey, encontró un segundo artefacto sin explotar en otro vehículo y se convirtió en un héroe. Esta no es la primera condecoración que recibe. A Ajax la semana pasada también le otorgaron en Madrid la distinción de una organización benéfica británica.